Música Yo soy taxista hace 6 años aproximadamente Hace ya casi 5 años que soy taxista de la ciudad de La Punta Y que soy taxista ya hace 9 años Música Lo más lindo es ser independiente y tener mis propios horarios Lo más lindo de mi trabajo es la libertad que me da El poder manejar los horarios y relacionarme con la gente Lo más lindo es tener la libertad de interactuar con la gente Música Lo que menos me gusta es la gente mala onda La gente que nos juzga o que nos prejuzga Las diferencias de temperatura El excesivo calor, el frío intenso, nos enfermamos Sufrimos eso, las temperaturas La gente cuando me golpea el auto o algo por el estilo Música En la ciudad de San Luis se maneja muy lento Siento que les falta ritmo En la ciudad de La Punta, más o menos Porque siempre hay gente imprudente Que no te ponen guiñe O sea, gente imprudente para el manejo como debe ser A todo ese grupo en particular de motociclistas, bicis, delivery Les tengo mucho respeto Porque entiendo que son frágiles y no manejan bien En los automovilistas tenemos puntos ciegos Y entonces al manejar muy rápido los motociclistas Sí, le tengo miedo Le tengo miedo a los delivery motociclistas Inclusive a la bicicleta Porque no nos ven Yo por ahí en ocasiones no las puedo ver Por el punto ciego Y bueno, puedo producir un accidente Y ellos no se dan cuenta a veces en ese aspecto No sé si miedo O sea, es más que todo precaución Música Los peores pasajeros son Los que van molestos, insultando Pelean, tratan de buscar una discusión Aquellas personas que hablan mal de mi ciudad Bueno, los peores pasajeros Tengo como algo puntual que tiene que ver con esas madres Que suben con hijos Y que quieren que vos los retes Cuando la que lo tiene que retar Es la mamá Con la mamá se portan mal Con los papás no La gente de mal carácter Que te tenés que bancar a veces Cada insulto Y mal educado más que todo Música Los mejores pasajeros están relacionados con lo que dije antes Que es con la buena onda La buena energía El buen saludo Esa sería la idea Y las personas cordiales Tenés el auto limpio Te dicen Si vas perfumado Te halaga eso Y te gusta Los que me reservan con anticipación Supongo Música tranquila O música Pero si me preguntan Bueno La interlocución con la gente Pero si no Si no me preguntan nada Vamos callados No hay problema Diálogo y música Pajita Lo que capte del pasajero En sí Diálogo, diálogo Música, música Y si no silencio Respeto Depende Respeto mucho a la piedra Por el vehículo Por 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 mi Por el cliente Trato de salir cuando Llueve poco Cuando llueve mucho No Paro el auto Trato de pararme en un puente Algo Hasta que pase la lluvia Y baje el caudal en las calles Cuando hay tormenta No salgo Por una relación Costo-beneficio Y no tiene sentido Música Trabajo medio día Y me tomo un franco por semana Sí No tenemos Un día fijo Uno se toma El día que está tranqui Trabajo los domingos Los feriados Y bueno Me tomo un día por semana De franco Música La situación La situación más graciosa Que tengo es haber subido Dos chicos en la ilía Muy de traje Muy vestidos Un domingo por la mañana Y que se hayan bajado Vestidos de jugador de fútbol Porque tenían que ir Y ya se había hecho tarde Y ya se había hecho tarde De la fiesta al partido Y durante el recorrido Se fueron cambiando Llevaba un chico Que se me quedó dormido Y no lo podía despertar Me tuve que acercar A una comisaría Que estaba justo cerca Y pedirle a la policía Para que me lo despierte Porque tenía miedo A la reacción Que pudiese Ocasionar Cuando se despertara Y cuando se despertó Se pegó tal julepe El chico Y el susto Y la cara del chico Me causó gracia Porque al ver El policía Que lo estaba Lo estaba moviendo ¿No? Tratamos que no Del insulto O que sea Porque bueno Hay gente encima Y tenemos que tratar De ser profesionales ¿No? Pero es inevitable Un poquito Un gesto Una Un gesto de manito Y nada No, no insulto No soy de insultar En la vida No soy de insultar No solo cuando Una mala maniobra Que coman Que beban Y que fuman Prohibido Que no controlen A los niños Que vayan Correctamente sentados Porque es peligroso Y bueno Que les den de comer Y que coman Adentro del auto También me molesta mucho Me molestan Los que comen Los que toman Y los que ensucian No me molesta Si cumplen La regla Como corresponde Que la cumplimos nosotros Pero como dicen El sol sale para todos En contra Porque nos ha quitado Mucho trabajo Mucha demanda Por lo menos A mí me afectó muchísimo Creo que a todos Los colegas Cuando yo empecé En el taxi Mi mentor Que ya no está Entre nosotros Me enseñó Que el sol Sale para todos Que la cumplimos nosotros No me molesta No me molesta No me molesta No me molesta Gracias.